hola hola mis creartistas como están bienvenidos y bienvenidas todas a este canal hoy les comparto una idea súper creativa reutilizando estos pedazos de espejo que se me quebraron así que los quiero aprovechar para poderles compartir una idea súper creativa y decorativa para nuestro hogar así que quédate conmigo para ver cómo hacerlo empezamos utilizando una toallita para poder triturar nuestros espejos en pedacitos más pequeños damos golpecitos así para que se vaya quebrando y obtener estos pedazos si ya tienes algunos pequeñitos los vamos retirando y nos vamos a quedando con los más grandes para poder seguir creando pedazos más pequeñitos unos toquecitos así y listo ya tenemos triturado todos nuestros espejitos el cual los voy a seleccionar los vamos a ir separando así los pedacitos que más me gustan o los más pequeñitos hasta obtener así ya todos nuestros espejitos a continuación vamos a trabajar con cartón reciclado y esta imagen que la saque de pinterest son tres hojas y media en una sola pegadas para poder crear una espiga mucho más grande la cual la vamos a pasar en este cartón que es una caja de pizza así que yo voy a utilizar este papel carbón para poder pasar la imagen a nuestro cartón aseguramos bien las esquinas con cinta masking para que no se nos mueva y con un esfero o lápiz voy a remarcar todo el borde y así ya nos va a quedar impresa la imagen miren qué linda espiga utilizaremos un cúter para separar la imagen así que cortamos por el borde así todo alrededor y miren qué preciosa espiga ya nos queda con el cartón a continuación voy a cubrir los laterales con la ayuda de cinta masking aunque también puedes utilizar la técnica de carta pesta quiero cubrir todos los canales del borde de nuestro cartón para que ya no se note pego aquí así y para darle forma o darle la cubriatura necesaria voy a darle algunos picotazos con la tijera que así para hacer que la cinta se acople perfectamente a las formas de nuestro cartón y se llamo ya toda esta parte recortó todos los excedentes y miren como ya cubre perfectamente el borde así así vamos a trabajar todo al contorno o si prefieres puedes utilizar la técnica de carta pesta pegando papel con pegamento alrededor ocuparemos cola de carpintero también para colocarle dentro de las espigas así sin salirnos del margen para posteriormente ir colocando los espejitos de esta manera y de todo nuestro proyecto este te llevará un poquito más de tiempo porque vamos a ir buscando las formas que encaje una con la otra para irle creando la forma como de hoja por eso vamos seleccionando algunos pedacitos para que encaje uno con el otro y ya nos dé esta bonita forma vean ustedes así vamos a trabajar a toda nuestra espiga y ya nuestro pegamento está completamente seco y así de linda nos está quedando utilizaremos yeso como este o también puedes utilizar cemento blanco una cantidad de pegamento blanco y agua así que colocamos aquí pegamento de carpintero pegamento blanco una cantidad así y un chorrito de agua sin pasarnos podemos ir incorporando el agua poco a poco para que nuestra mezcla quede homogénea mezclamos todo muy bien y así nos queda como algo pastosa con esta mezcla vamos a cubrir todos nuestros espejitos de esta manera colocamos una porción y con la ayuda de una paleta de helado me estoy ayudando a esparcir la así para que entre en todos los huequitos todos los surcos y cubriremos también los bordes laterales de nuestra manualidad me voy a apoyar de este cartoncito para poder realizar el área así que la pasamos así y esto nos va a ir ayudando a retirar todo el exceso de material y aplanar esta parte así a continuación antes de que frague voy a retirar esta mezcla de los espejitos simplemente para evitar que se pegue con la ayuda de un estropajo de cocina vamos dándole alrededor y con un pañito medio húmedo aquí vamos retirando ya la mezcla con mucho cuidado de no dañar el resto de trabajo mis cartistas yo recorté esta tira de una botella plástica de refresco doblamos por la mitad y le voy a crear aquí este piquito para poderle retirar así la mezcla de los lados voy a contornear las hojitas de las espigas así para poderle crear como un surco y esto nos dará un mejor detalle vamos haciendo así con fuerza retirando el exceso de la mezcla sin retirar de más el producto y acuérdense que esta mezcla no está completamente seca está semi húmedo y miren cómo nos quedó ahora sí la vamos a dejar secar por completo para poderla decorar y miren como ya nos ha quedado es súper rápido seca bastante bien bastante rápido y yo voy a utilizar pintura acrílica dorada para poderle dar un mejor realce aunque esto es opcional tú la puedes decorar a gusto con los colores que tengas a disposición y de acuerdo a la decoración de tu hogar y le he creado así una base miren como ya nos queda voy a darle pegamento blanco encima de la pintura para poderle colocar escarcha glitter o purpurina todo alrededor y le vamos a espolvorear esta escarcha dorada así retiramos con unos toquecitos todo el excedente y miren qué bonita espiga preciosa verdad vamos a dejar secar mientras tanto vamos a recolectar toda la escarcha en nuestra bolsita de esta manera no vamos a desperdiciar productos una vez seca por la parte de atrás podemos pintarla forrarla o colocarle algún material que tengas en casa para poder cubrir toda esta parte yo estoy utilizando fomings o goma eva voy a reutilizar esta parte de aquí de una botellita de lata de refresco y pegamos muy bien con silicona caliente en esta parte para poderla colgar ya sea en un clavo en la pared o en el lugar donde tú quieras darle tu toque personal miren qué preciosidad de estas puedes hacer las que gustes para decorar y embellecer tu hogar de una manera muy creativa y económica recuerden que todas sus sugerencias opiniones y comentarios son de gran aporte para mí para poderles traer más contenido para ustedes a gusto de ustedes si les gustó dejen su dedito arriba y no se vayan sin antes compartir este tutorial para poder llegar a inspirar a más personas y si eres parte ya de esta gran familia gracias por acompañarme hasta el final muchas bendiciones a todos ustedes quienes hacen posible que este canal crezca con ustedes para poderles compartir nuevas ideas a base de material reciclado un fuerte abrazo para todos y nos estamos viendo en nuestro próximo tutorial en el próximo tutorial en el próximo tutorial en el próximo tutorial ¡Gracias!